Pirámide Importación de SAC Somos una empresa con amplia trayectoria en el mercado, dedicada al rubro de la soldadura en general. Alquilamos y vendemos equipos y materiales para soldar. Además, ofrecemos asesoría para el mejor acabado y desempeño de su trabajo. Nuestros técnicos pueden viajar a provincias para realizar trabajos como soldadura eléctrica, soldadura micmac, tubular y arco sumergido, soldadura TIG, soldadura TIG, corte por plasma y seguridad industrial. Nuestros clientes nos valoran por la atención, puntualidad de entrega, confianza y tranquilidad que transmitimos como empresa. Pirámide Importación de SAC